Ya no llores, corazón, no seas cobarde Ay, que no ves lo que me haces padecer Ya no llores, corazón, que ya es muy tarde Pues a los dos nos tocó la depender Y yo me muero y tú me pierdes para siempre Y te quedas en el mundo a navegar Ten cuidado, pisa bien y no resbales Más no seas tonta, no te dejes engañar En mi niño yo te dejo mi retrato En él tienes el cariño que te di Cuando crezca le platicas de su padre Más no le digas que te traicionaste a mí En mi niño yo te dejo mi retrato En mi niño yo te dejo mi retrato En él tienes el cariño que te di Cuando crezca le platicas de su padre Cuando crezca le platicas de su padre En mi niño yo te dejo mi retrato En mi tumba por la cruz que yo te diga Y que sea negra Y que sea negra Y que sea negra No la quiero de color Porque negra Todo el tiempo fue mi suerte Todo el tiempo fue mi suerte Mujer traidora Ahí te dejo mi perdón Y que sea negra Y que sea negra Y que sea negra Y que sea negra